Ahora de que William Levy se encuentra soltero, ya hay unos cuantos ojos sobre el actor, entérate de esta noticia hoy en Famous Close Up. Sean bienvenidos a un nuevo video. Quien está muy emocionada y quiere volver a tener un contacto con el actor es la productora Carla Estrada y quiere que William pueda volver a Televisa y esto sería luego de que él diera a conocer que estaba completamente separado de su actor. Y bueno, sabemos que William y su esposa ya tenían más de 15 años como esposas, pero por fin Elizabeth Gutiérrez daría un sí, pues afirman se cansó de que William le pusiera el ojo a las demás. Quizás para muchos esta es una lamentable noticia, menos para Carla Estrada, así lo aseguran y que además quiere recuperar el tiempo que perdió porque en ese momento cuando le puso por primera vez el ojo a Levy, el actor se encontraba casado. Dicen que durante el 2007 William estaría realizando unas telenovelas en Venezuela, pero en ese momento ya tenía como que 5 años de casados con Elizabeth Gutiérrez y fue justo en esa fecha que se lo presentarían a la productora, quien de inmediato quedó enamoradísima al conocer a William cuando en ese momento él no era tan popular como ahora, pero a eso a ella no le importó. De inmediato Carla comenzó a mover piezas en Televisa, pues quería que lo contrataran allí y este sueño se le cumplió porque el actor saldría en una novela, aunque tendría un papel secundario en la telenovela Pasión. Dos años después nuevamente Carla volvería a insistir para que William estuviera en otra novela, pero esta vez el actor sería o tendría el papel principal en la novela Sortilegio. En ese momento tanto Carla como William tenían una muy buena amistad y por los pasillos del canal se rumoraba de que entre ellos no solo había una amistad, sino algo más allá, pero que lo mantenían en silencio ya que los dos estaban casados en ese entonces. William estuvo un tiempo más en Televisa y ya la productora lo tenía en un pedestal, sin embargo, él tomó una decisión y era salir del canal ya que tenía un gran sueño y era el de estar en Hollywood, así que recogió todas sus cosas para marcharse y nunca más regresar, obviamente, que esta decisión hizo poner muy triste a Carla. Bueno, sabemos que a él le ha ido un poco bien, hasta Telemundo lo contrataría para llevar a cabo un trabajo con él, que era en café con aroma de mujer y aunque duró un tiempo sin popularidad, esta producción lo volvería a sacar a la superficie luego de que por un momento no se sabía mucho de él. Y en estos momentos William Levy quiere estar muy enfocado para mantenerse en un buen perfil, aunque hace unos días anunciaría de que se divorciaría por completo de su esposa, así que dicen que esta noticia le cayó como anillo al dedo a Carla Estrada, porque ahora sí su sueño de estar junto a William Levy puede hacerse realidad y más que ella también está divorciada. Ahora nuevamente la productora está insistiendo para que en Televisa vuelvan a tomar en cuenta a William Levy en una de sus producciones y lo que dice Carla es que como le fue muy bien en Telemundo y obtuvo algo de fama allí, pues tenerlo de regreso le serviría muchísimo a Televisa. Más allá de tenerlo de regreso en el canal, ahora sí Carla puede gritar a los cuatro vientos lo que siente por William Levy, faltaría es que el actor acepte estar nuevamente en el canal que lo vio crecer. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook, esto fue Famous Clouds Up, gracias por haber llegado hasta el final, nos vemos en un próximo video.